Oh, no puedo respirar, al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y adonde vayas, ten presente Que bien te venga vida, no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando, de nada sirve cuando llore Ese es el precio que estoy pagando Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te deje de querer Perdóname, perdóname Estás equivocada, yo lo sé que fallé Perdóname 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 Si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname 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 Sentiste algo lindo por mi Perdóname 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 Ahora hay otro en mi vida que curó mi ferida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida que curó mi ferida Me devolvió la alegría que daba por perdida ¡Tempras! Pon la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar ¡Tempras! Pon la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más ¡Pasera! Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora hay otro en mi vida que curó mi ferida Me devolvió la alegría que daba por perdida Ya hay otro en mi vida que daba por perdida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dan la vuelta y déjame en paz! De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Pon la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti, tu amor nunca me hacía mostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti, y ahora a mi me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a atacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Soy tu amantita amiga fiel, yo nunca te abandoné Entré entero todo mi corazón, tu ignorancia nunca esperé Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti no terminó Yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a atacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mi Fucking cocobola, no tiene ni pelo y ni que está de peluca. Fucking cocobola, cogía en peluca y ni que está despeinada. Fucking cocobola, no tiene ni pelo y ni que está de peluca. Fucking cocobola, cogía en peluca y ni que está despeinada. Fucking cocobola. Una vez, de una cena, se le cayó la peluca. No es que pena, para acabar de la vaina, era ajena. Porque la dueña de la peluca es Azucena, que es una. Fucking cocobola, no tiene ni pelo y ni que está de peluca. Fucking cocobola, cogía en peluca y ni que está despeinada. Fucking cocobola, no tiene ni pelo y ni que está de peluca. Fucking cocobola, cogía en peluca y ni que está despeinada. Fucking cocobola. Ay, chamba, ay, chamba. Agárrate. Por favor, amigo, para eso. Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Una lo come entoscao, la otra apanao. Una es guisado y la otra asao. Una sentada y la otra es palao. Una acostada y la otra es telao. Pero quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Hey, quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Aquí yo les voy a presentar. Gracias a los chorizos que va a pegar. Toda la chica se agarra a tu bandera. Pues chorizo con masa. Son, 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 te lo diré. Son, son, te lo diré. Quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Hey, quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Porque tienen de pollo, también de canao. Tienen de yuca, también de pescao. Tienen en lata, también en bolsao. Tienen para resta, también de enquindao. Pero quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Hey, quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. No quiere nada, no quiere Lexus. Lo que me pide, ella es un Volvo. No quiere nada, no quiere Lexus. Lo que me pide, ella es un Volvo. Ella quiere un Volvo. Está muy excitante, ella quiere que... Un Volvo, que dure bastante y que venga con... Un Volvo, para del bueno. Ay, ay, ay. Un Volvo, beat it. Por eso digo yo, beat beat. Pásame la llave de mi jeep. Room, yo la busco en mi jeep. Pero ella dice que quiere algo más beat. Me pide el Volvo y se va por ahí. Cuando llegue de eso dice, suave papi. Tú sabes que ese cagüe que me hace sentir. Qué bonito de esta vida va a poderla vivir. Vivir, vivir. Ey, no quiere nada, no quiere Lexus. Lo que me pide, ella es un Volvo. No quiere nada, no quiere Lexus. Lo que me pide, ella es un Volvo. Ella quiere un Volvo. Está muy excitante, ella quiere que... Un Volvo. Que dure bastante y que venga con... Un Volvo. Para del bueno. Ay, ay, ay. Un Volvo. Por eso digo yo, chombo, te digo, no la puedo aguantar. Se levanta en la mañana y no se quiere bañar. Se monta en su cago y se larga a pasear. Y cuando ella regresa, no quiere cocinar. Escúchate lo que le vengo a decir. Cuando la realidad yo no le quiero mentir. Esas clases de mujeres te pueden destruir. Porque después que ella te chupa, no va más fan de ti. Quiero un Volvo. ¿Qué excitante, ella quiere que... Un Volvo. Que dure bastante y que venga con... Un Volvo. Para del bueno. Ay, ay, ay. Un Volvo. Por eso digo yo, beat beat. Pásame la llave de mi jeep. Lu, yo la busco en mi jeep. Cuando ella dice que quiere algo más lit. Me pide el Volvo y se va por aquí. Cuando ella regresa, dice, suave papi. Tú sabes que ese cago es que me hace sentir. Soy bonito de esta vida para poderla vivir. Vivir, vivir. Ey, ¿no quiere la verdad? ¿No quiere la vida? Con el chomila cripta. Menos arriba, menos arriba. Con el chomila cripta. ¿Cómo le gusta la pizza? ¿Cómo le gusta la pizza? ¿Cómo le gusta la pizza? La chica. A la chica le gusta la piña pelada. ¿Cómo le gusta la piña pelada? ¿Cómo le gusta la piña pelada? ¿Cómo le gusta la piña pelada? A la chica le gusta la piña pelada. Seguir más y preciere. La piña pelada. Se doy uva y le gusta. La piña pelada. Se doy izquierda y me tire. La piña pelada. A la chica le gusta la piña pelada. Porque yo tengo la bolida que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Porque yo tengo la boniza que me sube y me baja Ay, ay, ay Ahora su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña en mi Casa, su piña en la noche Si yo no sé esto hace dormir al perlote Ahora su piña en la mañana, su piña en la tarde Su piña en mi Casa, su piña en la noche Chica no se la ve, se fue mal el pelote ¿Cómo le gusta la piña a la chica? A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica Seguir mal y prefiere La piña a la Se me espera y me pide La piña a la A la chica le gusta la piña a la Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja De nuevo acusaron al hijo de la señora tuta Ese nombre está feo Pero hay que echar pa'lante, ¿no? Sí, sí, sí Su mamá se llama tuta y está llorando Porque su hijo de nuevo lo acusaron Cuando se robaron algo, gritan ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Su mamá se llama tuta y está llorando ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Es él el que se roba todo lo que ven El tipo tiene una mala reputación Cuando roban en el área le echan el culpón Si lo ven en la calle lo quieren detener Le preguntan sobre algo, él dice yo no sé Siempre que roban algo me buscan a mí Averingüen bien las cosas que eso no es así Me vienen con factura de televisión Aparato de sonido y hasta sillón ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Su mamá se llama tuta y está llorando ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? ¿Quién fue el hijo de tuta? Es él el que se roba todo lo que ven Siempre que roban la coja en conmigo Si me tienen rabia todo mi vecino Creo saber lo que puede pasar Porque el año pasado me portaba mal Siempre que roban la coja en conmigo Si me tienen rabia todo mi vecino Creo saber lo que puede pasar Porque el año pasado me portaba mal ¿Quién fue el hijo de tuta? 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 Díte, se murió Hay quien te raló Hay quien te raló Díte, se murió Díte, se murió Hay quien te raló Hay quien te raló ¿Cuándo encierran a ti te? Díte, a ti lo encierran hoy ¿Cuándo encierran a ti te? Díte, a ti lo encierran hoy ¿Cuándo encierran a ti te? Díte, a ti lo encierran hoy ¿Cuándo encierran a ti te? Díte, a ti lo encierran hoy A ti te la reis, meo A ti te la reis, meo En el hueco A ti te la reis, meo Yo Oh, 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 yeah La, 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 la Cuando entierran a ti, a Tite y lo entierran hoy Cuando entierran a Tite, a Tite y lo entierran hoy Tite, tite, policía pregunta y nadie fue Tite, tite, cuando le entierran a él, a Tite Tite, tite, policía pregunta y nadie fue Cuando le enterran a él Lo enterran hoy Lo enterran mañana Lo enterran en la sala Lo enterran en el baño Cuando le enterran a Tite Lo enterran hoy 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 y se formó la locura ah, me pasa la corriente ah, me pasa la corriente cuando yo la toco a mi me pasa la corriente yo me pongo baile y la conocí y cuando la mire se que gustó a mi esa chica me dice quiero para mi asi que mas el que me dio tengo sed nos fuimos a aceptar una botella con tres de que llamo a mi que hace rato que te mira y tu me mira para darle preguntas si quiero o no me dio a mas cambiando el tema nos fuimos a bailar todo iba a que ella se meñaba pero algo raro miren el que yo notaba la niña algo extraño como que brillaba donde ella se paraba todas las palabras y no se molestó y yo me le pegué y ella se pegó y yo me sorreí y ella me sorrió y luego me miró y entonces me tocó y boom la corriente me pasó ah, me pasa la corriente 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 cuando yo la toco a mi me pasa la corriente yo me pongo baile y yo me pasa la corriente ah, me pasa la corriente ah, me pasa la corriente ah, me pasa la corriente cuando yo la toco a mi me pasa la corriente yo digo cho, cho, brega brega 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 no puede ser cualquiera ella tiene que ser una rusa la rusa la papa rusa es diferente a la papa americana la papa rusa la papa rusa es diferente a la papa americana la papa rusa es diferente a la papa americana la papa rusa es diferente a la papa americana Allá en Moscú tengo un muerto de papas, que es custodiado a formanza rusa. Pobre ha creído que este limite cruza, viene la rusa y ya ellos abusan. Una americana vi que tirando excusa, querría probar nuestra gran papa rusa. La papa rusa, la papa rusa. Es diferente de la papa americana. Espíritu González, al baile llegó, se metió su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. Espíritu González, al baile llegó, se metió su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. El viernes por la tarde de la semana pasada, estaba el ratoncito tempranito en la parada. Llegaron cuatro manes, cinco o seis matamatones, y cuando salgo su conces cayeron sus pantalones. Venía pero bien mola, pero bien guillado hasta de lao, la gente lo miraba y se apartaba de su lao. Con un repopio en la mano y el otro tenía un batano, para todas muchachitas que le reparte su... Espíritu González, al baile llegó, se metió su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. Espíritu González, al baile llegó, se metió su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. Si es para la chica, chica, que es para la 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 chica, que Se metió a su par de estragos, porque Rosita lo dejó, ay qué ratón. El Fidi González al baile llegó, se metió a su par de estragos, porque Rosita lo dejó, ay qué ratón. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así, hago con mi iguana, hago como mosquitos, hago como ballena, hago como vaca, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador. Esa es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían petejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador.